FURIA ¡Con! ¡Alconcito de! ¡Apulipa! ¡Y los alegres que hay marais! Linda, muñequita preciosa De los quitos negros de Japurí Linda, muñequita preciosa De los labios hermosos de Carmincí ¡Mua! Linda, muñequita preciosa De los quitos negros de Japurí Linda, muñequita preciosa De los labios hermosos de Carmincí ¡Ay, me muero por ti! Como me gusta tu sonrír Y tu manderán de caminar Loco, loquito, me tiendes ya Por tu manderán de proceder Como me gusta tu sonrír Y tu manderán de caminar Loco, loquito, me tiendes ya Por tu manderán de proceder Aunque no tenga dinero Puedo ofrecerte mi corazón Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi amor Escucha, escucha Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi corazón Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi amor Como me gusta tu sonrír Como me gusta tu sonrír Y tu manderán de caminar Loco, loquito, me tiendes ya Por tu manderán de proceder Como me gusta tu sonrír Y tu manderán de caminar Loco, loquito, me tiendes ya Por tu manderán de proceder ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Bailas, bailas, 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 bailas! ¡Vamos con ganas al concito! ¡Tanque, chay, callá! ¡Cinta y rosa pijinara! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos ahí! ¡Alejandro, Nemesio y Provencio Torbisco! ¡Palomino! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Ay! ¡Arriba, chasna! ¡Así, así, así! Rolando Minaya y esposa Jenny Cerón y su engreída Rose Minaya ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Con más ganas, con más amor! Cervecita blanca, cervecita negra, linda paisanita Cervecita blanca, cervecita negra, linda paisanita ¿Quién desmigarme? ¿Quién tragarme para engañarme? ¿Quién desmigarme? ¿Quién tragarme para engañarme? ¡Muévete, muévete, muévete! Pasaron los días, pasaron los años, quieres engañarme No te permito, no te confío, que juegues con mi amor No te permito, no te confío, que juegues con mi amor ¡Salud, salud! ¡Al concito de Apurima! ¡Con la cervecita café! ¡Tumba, chaicu, suñeri! ¡Encantadora de Apurima! ¡Ay, ya está en el chiciari! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Cumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Tumba, chaicu! ¡Tumba, chaicu! ¡Yupi, chaicu! ¡Yupi, chaicu! ¡Yupi, chaicu! ¡Ey, paisanita! ¡Y wow! ¡Quina sinay! Quieres, bebésame, brindame cerveza para engañarme Pasaron los días, pasaron los años, quieres engañarme ¡Quieres! Quieres, bebésame, brindame cerveza para engañarme Pasaron los días, pasaron los años, quieres engañarme ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chaina Chatea, Kusucheiki! ¡Emilia Serrano! ¡Y soy creído! ¡Gracias y orientado! ¡Salud, salud! ¡Que viva! ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y hasta más y ¡ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!